bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de conferencias en la radio a través de madre s o s radio una plataforma que tiene como objetivo final transformar vidas a nivel personal a nivel familiar espiritual también gracias por estar con nosotros estamos convencidos de que a través de las historias de los testimonios de las experiencias de quienes nos acompañan los colaboradores los speakers que han dicho sí a esta invitación de conferencias en la radio podemos aprender y conectar con las realidades y con las historias de otras familias hoy tengo una invitada muy especial su nombre es marisol selva ella es coach terapeuta plural sistémica es practitioner de tnl de programación neurolingüística es meta trainer y cuenta su experiencia de más de 20 años en el manejo de equipos de ventas independiente yo sobre todo es la mamá de antonella y ya hoy nos trae una conferencia que nos va a tocar el corazón porque se llama antonella una niña con síndrome de down maestra y mariposa del jardín de mi vida a través de su cuenta sin miedo a ser diferente nos lleva a su vida nos conecta con su mariposa antonella y yo les puedo decir que simplemente viendo las imágenes sin leer el texto sin saber qué pasa la sonrisa de antonella es contactosa es una invitación a vivir le doy la bienvenida marisol y las gracias en nombre de toda la comunidad de madre eso es por estar hoy con nosotros muchísimas gracias por esta invitación realmente esa presentación me emocionó porque como mamá verdad exponer antonella como una maestra de vida como la mariposa de mi jardín realmente un sueño que yo tenía y que ahora estoy viendo de hecho realidad gracias te agradecemos a ti y queremos que toda la audiencia pues llamen a sus contactos busquen lápiz y papel se preparen para disfrutar de lo que hoy nos vas a entregar porque el objetivo principal es conocer tus experiencias esos retos los aprendizajes también de que te ha regalado antonella que te ha regalado ser la madre de antonella de una niña verdaderamente muy especial gracias gracias y realmente que para mí es importante compartir cómo te cambia la vida obviamente todos los hijos nos cambian la vida pero un niño con una condición se vuelve un reto te generan muchas emociones mucha ansiedad por el futuro y realmente para mí ya 11 años ha sido un aprendizaje hermosísimo tengo mucha expectativa del futuro pero la verdad es que con ella yo no te no puedo vivir ni el pasado ni el futuro o sea ella me mantiene anclada al presente y eso es un regalo maravilloso de parte de ella y precisamente quisiéramos saber marisol que sentirán las personas que están ya preparándose para escuchar tu conferencia que le vas a ver creo que en principio les voy a entregar mi corazón porque es algo muy 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 personal verdad creo que también un ejemplo de lo que una madre podía hacer ante un reto porque mi experiencia realmente es una experiencia diferente en muchos aspectos y ya van a verlo porque también les voy a hablar un poco de mi hijo mayor que lo tuve a los 15 años ya he tenido dos experiencias como mamá compleja retadora y que realmente los dos han venido a enriquecer mi vida después de 24 años viene a tonel y entonces creo yo que puedo ser un ejemplo de resiliencia un ejemplo de transformación espero yo motivar verdad a esas personas que pueden sentir temor que pueden sentir ansiedad que pueden sentir ante lo no conocido demostrar de que si se puede y que si se puede ser feliz aún en la diferencia hermoso estoy lista ya para enriquecer por completo de esta conferencia que viene directamente desde nicaragua hasta república dominicana y al mundo porque nos conectamos a través de las plataformas virtuales hacemos una pausa muy corta para darte empatía que avises que tenemos una conferencia en la radio hermosa para conectar con tu corazón para enriquecernos la vida el alma y conocer esta historia poderosa de marisol y la mamá de antonio volvemos enseguida estamos de regreso en madre sos radio y a partir de este momento en madre sos radio los micrófonos quedan en manos de marisol selva pero antes de entregar esta conferencia magistral antonela una niña con síndrome de down maestra y mariposa del jardín de mi vida quiero compartir con ustedes un escrito hermoso que la misma marisol pues subió a su cuenta y con esto y le voy a dejar los micrófonos ya listos para iniciar dice así antonela es mi polo a tierra ella todos los días me da un motivo para sonreír a veces sin explicación yo le digo un maestro de vida porque no importan las circunstancias ella me dice que estamos vivas y debemos vivir y vivir en el presente porque mañana no sabemos si está sola inventa amigos imaginarios si se aburre busca con quien jugar inventa juegos baile cantar baila canta pero no se rinde si toca llorar llora si toca reír como puedo no vivir mi presente con este ejemplo de vida gracias mi mariposa antonella tu vida enriquece mi hijo adelante marisol gracias gracias estoy muy feliz verdad de estar aquí compartiendo con todas y con todos aquí les presento a antonella antonella es una niña con síndrome de down maestra y mariposa del jardín de mi vida porque le digo mariposa del jardín de mi vida porque antonella es como esas mariposas que no que están quietas andan en una flor andan en otra flor verdad vuelan se te posan van vuelven entonces realmente ella mantiene mi atención y me mantiene en constante movimiento y alegría uno de mis objetivos de hoy es compartir con ustedes esas experiencias que yo he tenido con ella los retos y el aprendizaje que yo he tenido porque más que enseñarle yo a ella realmente ella ha sido mi maestra de vida porque es una niña es un alma maravillosa que me ha enseñado a vivir en el hoy en el presente a pesar de cualquier situación y también para mí es importante darles a conocer lo que es la terapia floral como una herramienta que trabaja a nivel emocional y que para los niños es tan tan importante tan sencilla y además que no tiene efecto secundario y antonella es mi mejor testimonio con respecto a eso aquí les presento yo soy marisol selva soy madre de dos hijos maravillosos melvin jose de 34 antonella de 11 años y abuela orgullosa de melvin jones que es mi nieto de 8 años pueden ver en esa foto esa foto me encantó porque estoy bailando con el vil presley y ese es mi mi carácter verdad yo soy muy sonriente soy muy chilera me encanta compartir entonces esa foto me retrata totalmente como soy soy coach de vida personal terapeuta floral sistémica en la terapia floral como les decía para los que no la conocen es una terapia basada en esencia de flores totalmente natural que trabajan a nivel emocional para regular esa emoción que puede estar en desequilibrio y provocando alguna algún síntoma físico también practiciona de pnl y meta trainer soy una mujer nicaragüense apasionada que se siente bendecida de ver la transformación con amor de las personas a través del coach en la terapia y los talleres soy una servidora me encanta ser feliz y hacer feliz a los demás para que nos conozcan un poco ahí tenemos que mi embarazo fue un embarazo deseado yo planifique a antonella con la ayuda de dios y ahí está hoy embarazada y estoy con mi hijo porque ese embarazo fue a los 24 años de mí y los dos embarazos realmente fueron un reto porque mi hijo fue una embarazada adolescente de 15 años imagínense que yo no sabía que iba a pasar no sabía que estaba pasando realmente era una niña y ahora me veo para atrás y digo yo que impresionante va a estar una niña con un bebé y después a los 39 años a los 24 años de mi hijo decidió ser madre nuevamente y planificó y fue un embarazo totalmente feliz que sucede en este embarazo al cuando yo llego donde la doctora la doctora pone en rojo mi edad como un factor de riesgo entonces me manda las 11 semanas a hacer un ultrasonido que es en el que se descartan varios síndromes incluido el síndrome de edad aparece negativo que pasa con el síndrome de edad que hay ciertas características físicas que el bebé puede presentar como el huesito de la nariz en la nuca y la niña no tenía nada de eso entonces el doctor me dice negativo se imagina que fue un embarazo tranquilo un embarazo bueno yo feliz a pesar de que tenía 39 años tenía pues mi cansancio los achaques normales pero yo fui feliz yo veo esas fotos yo digo realmente fue una panza feliz yo andaba que brincaba en un pie por mi hija más cuando supe que era niña entonces en ese momento nosotros lo acompañamos con las esencias de Walnut que es una esencia para los los cambios constantes en la vida y estrella de Belén porque estrella de Belén es una esencia para los traumas y el primer trauma que vive que vivimos todos prácticamente es la separación con mamá al momento de nacer cuando Antonella tiene siete meses el genetista el perdón el pediatra me dice que tengo que visitar un genetista entonces yo le preguntaba porque me decía él es que no sé saca mucho la lengua hay que ver y entonces llevamos Antonella con la cabeza fría como digo yo donde el genetista y nos dice que puede ser que tenga síndrome de Down se imagina realmente yo ese día de la consulta salí llorando es hoy y no tengo una respuesta del por qué sinceramente no sé por qué porque no era tristeza no sé la verdad es que a veces la ignorancia nos hace verdad sufrir de manera anticipada entonces nos dice que a pesar de que a los siete meses la niña y ustedes pueden ver la foto era una niña con un desarrollo totalmente normal nos dice que hay una sospecha y que habría que hacer un examen porque realmente no tiene grandes rasgos eso fue interesante porque el ultrasonido había dicho que no y el genetista con toda la experiencia que tenía decía que no estaba seguro tampoco entonces en ese momento nos mandan a hacerle el examen de sangre verdad y en ese momento el el impacto emocional para mí fue tan fuerte que yo renuncio al trabajo y decido dedicarme a estudiar decido dedicarme a llevar la terapia a pesar de no tener un diagnóstico y y aún estando en negación porque yo recuerdo que me decían donde yo la llevaba a terapia me decían que tiene rabia le decía no tiene diagnóstico o sea me molestaba que me insinuarán pero la llevaba a terapia o sea que en el fondo las madres sabemos tenemos esa intuición de que algo pasa pero a veces es difícil aceptarlo y aquí quiero tocar el punto de que esto se vive como un duelo yo escuchaba a otra mamá y decía es que es un duelo al final porque la hija que esperaba no llegó te llegó otra hija y lo importante es vivir el duelo de la que no te llegó y aceptar a la que tengo mientras no solteja esa que deseaba no vas a aceptar a la que te llegó y entonces eso fue lo que me pasó a mí yo viví ese duelo y acepté a esa niña que me llevo acepté a antonella con un diagnóstico que no la define pero lo acepté y me empecé a preparar para trabajar en eso en ese momento a nivel de terapia floral tomó mínulus que es una flor para los miedos conocidos y a ella le damos a grimo ni que es una flor porque ella no expresaba ella se podía caer o sea era una bebé que estaba en la casa y era como que no había bebés no lloraba si se golpeaba no lloraba entonces agrimones para esas personas que no expresan y como les decía a pesar del shock empiezo en la terapia y empezamos después a aceptar con confianza el futuro aquí pueden ver a mi hijo con antonella y conmigo antonella comiéndose un mango delicioso con esa risa preciosa que tiene y en una que es una foto que a mí me encanta porque está con los brazos para arriba como quien dice lo logré lo logré ha sido una palabra constante en su vida que a mí me dice que para ella es importante demostrar que puede y creo que esto es importante para todos los niños y mucho más con niños que tienen retos de aprendizaje y una frase que yo uso es donde pones tu atención pones tu energía estás en el reclamo y el dolor o estás en la oportunidad yo decidí con antonella poner mi atención en la oportunidad de aprendizaje que ya tenía no en lo que me decían que no iba a poder porque me dijeron un montón de cosas de que no iba a poder incluso cuando el doctor dijo es el diagnóstico verdad es discapacidad intelectual y yo le decía pero qué significa eso y yo estudié psicología qué significa discapacidad intelectual bueno pues que aprenden más lentos que otros pues no es nada complicado al final dije yo porque si va a aprender no importa que sea más lento al final todos los seres humanos somos distintos entonces yo decidí poner mi energía mi atención en la oportunidad de aprendizaje de antonella para mí eso fue lo importante y creo que parte de su desarrollo natural que que tuvo ella hasta los siete meses cuando la llevamos donde el genetista y él me dijo que no se me olvidan esas palabras ella está perfecta es porque probablemente y él me lo confirmó después nosotros la tratamos como que no tenía nada o sea no la limitamos yo recuerdo que venía al trabajo a cantarle y ella bebé en la cama bailaba y yo le cantaba y le aplaudía o sea una niña que aprendió a comer en su tiempo aprendió a hablar sus primeras palabras igual después de que ella comía en ese en esa silla yo me ponía a dibujar animalitos y hacer los ruidos de los animales para estimularlo entonces realmente depende mucho de nosotros donde ponemos nuestra atención algo muy importante es el apoyo familiar tiene un gran impacto en el niño por ejemplo ahí tenemos a su papá su papá ha sido un hombre maravilloso realmente le ha venido a cambiar la vida creo que él nunca le ha visto esos ojos de enamorado con nadie más que con ella a mi papá mi papá ha sido un hombre que no ha expresado mucho sus emociones y sus sentimientos y con ella se de borda están sus dos abuelas que han sido un pilar fundamental para el desarrollo de ella cada una en su forma de estimularla y de darle amor la familia es fundamental para el desarrollo de los niños en el caso de ella los 18 meses todavía no caminaba pero si corría le cuento que no caminaba sola pero agarradita del dedo corría con uno lo que tenía era un poco de temor entonces ahí ella tenía un poco de dependencia de nosotros obviamente porque no se soltaba entonces nosotros le dimos mismo lo que para ella era para ese miedo conocido de soltarse large que es una flor que te invita a que lo vas a lograr y jordín para eso esa la actitud de los músculos que son muy elásticos y por eso no le dan estabilidad cuáles fueron los cambios y la enseñanza en esta etapa ella aprendió a confiar en su fuerza interior y su equilibrio su postura mejoró al sentarse y adquirió seguridad vitalidad que siempre la tuvo pero verdad la impulsamos confianza alegría y libertad cómo afectan las situaciones familiares aquí yo les tengo un ejemplo y yo digo la niña percibe y le impacta a nivel emocional todo lo que sucede en la familia muchas veces creemos que los niños no se dan cuenta de lo que está pasando en la familia no les afecta y generalmente los niños a veces como no saben expresar sus emociones en palabras lo que hacen es o se ponen triste o se ponen frustrado y lo expresan a lo que le llamamos nosotros mala crianza que no es mala la crianza verdad o se ponen con testones o dejan de estudiar como estaban estudiando y muchas veces yo recibo en la clínica familias que vienen conmigo preocupados porque el niño dejó de copiar porque bajo su nota y es una situación familiar en el caso de antonella nosotros tuvimos una situación con mi mamá mi mamá sufre en un momento de meningitis bacteriana y entra en coma mi mamá es como la matriarca de la casa y esa casa estaba triste estaba sola todos estábamos sumamente preocupados porque no había mucha esperanza de vida y la niña era bien pegada con ella sigue siendo bien pegada con ella porque gracias a dios mi mamá está y entonces ella percibía pero no sabía tenía apenas tres años y me le dio una dermatitis de contacto la mano las manos y los pies se le pelaban una cosa impresionante una alergia en las caderas se puso angustiada y muy impaciente en ese momento el pediatra que también al igual que yo cree en que las emociones tienen mucho que ver en la parte física me dice qué está pasando en la casa y luego su abuela así así entonces le dimos tratamiento y a nivel floral y patiens que es para esa flor que te genera demasiada impaciencia y su chesno que es para la angustia en medida logramos que se relaje se calma recupera la confianza y la alegría esta es una reflexión de que es importante que cuando el niño tenga cambio observemos qué está pasando la familia porque tiene un impacto en él y generalmente no hablamos con los niños de lo que está pasando sólo escucha sólo sienten perciben sienten a la mamá preocupada la siente triste la sienten angustiada entonces o la ven enojada porque está frustrada porque está cansada entonces hay que explicarle a los niños qué está pasando y que no no es por ellos porque también muchas veces generamos culpa por eso a los 10 años tenemos otro reto me dicen que hay que operarla de los pies por una mala postura y empiezo yo verdad preocupadísima por la anestesia general que había que hacerle entonces yo en ese momento tomo mimulus para el miedo chicory porque me puse sobreprotectora con ella y agrimony porque yo era la valiente pero por dentro me estaba muriendo en el caso de ella después de la operación ahí tenemos una foto donde ella está jugando el propio día de la operación que regresamos está jugando y después bailaba sentada o sea antonela es impresionante la fortaleza que tiene para sobreponerse a la situación si tuvimos dificultades porque retrocedió en el control de filtres quería que solamente mamá la atendiera y cuando quisimos ponerle de pie a los 15 días lloraba y tenía terror que hicimos para ayudarla le dimos pro cross que es para ese miedo paralizante chicory porque estaba igual que yo verdad queriendo son la sobreprotección de mamá y cherry plum que es miedo a perder el control y logramos que la siguiente semana ya ella se pusiera de pie y empezar a bailar sin levantar los pies pero empezar a bailar o sea la verdad es que ella nunca pierde su carácter y su ánimo y vuelve a recuperar ya cuando empieza a caminar su vitalidad su confianza y su independencia quiero hablar un poco también que es algo muy importante que yo siento que el síndrome de Down es un tema que no se maneja y que lo empezamos a conocer hasta que nos toca en la familia pero muchas veces no nos toca y no sabemos entonces hay muchos mitos por ejemplo que nacen de padres mayores realmente yo he estado en fundaciones y en grupos de padres y madres que conozco jóvenes de 20 años de 23 años con niños con síndrome de Down o sea realmente la edad antes se creía que estadísticamente era por ser mayor pero no es así entonces también hay personas de 40 años que han tenido y no tienen síndrome de Down entonces eso es un mito realmente otro mito es que es una enfermedad es que la niña es enfermita realmente no es una enfermedad es una condición genética se da en el momento de la fecundación entre el lóbulo y el espermatozoide y no se puede prevenir o sea no podemos saber no lo podemos evitar tristemente en países ha bajado la tasa de nacimiento con niños con síndrome de Down porque cuando se dan cuenta en el embarazo que es un niño con síndrome de Down no lo tienen pero a nivel de prevención antes y decir yo voy a hacer esto para no tener no se puede prevenir de cada 650 niños un niño nace con síndrome de Down y como les digo es una condición genética no una enfermedad por lo tanto no tiene cura porque también se ha visto muchas personas que se han aprovechado con terapia diciendo que se va a curar y eso no es así porque es una condición genética que no se puede cambiar otro mito es que deben asistir a una escuela especial y yo siempre refuto eso porque a mí me decían una escuela especial y yo les decía no a ella le encanta ir al súper yo la llevaba al supermercado desde bebé y siempre la sigo llevando y ella sabe todo sabe acomodar en la caja solo le falta pagar ya me dice vamos a pagar solo le falta pagar pero de ahí tú todo lo maneja todo lo que compramos lo que necesitamos hacemos la lista es una cosa impresionante entonces yo yo siempre digo no hay supermercados especiales no hay tiendas especiales ella va a vivir en un mundo real donde tiene que aprender a desenvolverse como cualquier persona y también es parte de sus derechos y yo creo que yo lo he logrado porque la gente se asusta como ella sabe comprar perfectamente y sabe lo que quiere y como y todo el proceso que eso tiene otro mito es que son amorosos y sí sí claro que que dan amor pero no es aquello de que a todo mundo van a abrazar a todo mundo van a besar antonela en ese sentido no le gusta abrazar no le gusta besar y para mí eso ha sido importante y una elección también porque yo tengo que respetar sus decisiones con respecto a eso me ha servido a mí para respetar su derecho a decir que no y ella perfectamente es una niña que desde chiquita hasta el día de hoy te dice no si no quiere algo y nosotros lo respetamos y sabe pedir lo que sí necesita eso es algo fundamental en los niños otro mito es que tienen múltiples padecimientos qué pasa que cuando hablamos decimos niños con síndrome de edad los metemos en un bolsón y todos son iguales no todos son diferentes igual que todos los seres humanos todos son diferentes en el caso de antonela no tiene absolutamente ningún padecimiento apenas un hipotiroidismo subclínico que se le llama que es prácticamente nada y si bien es cierto hay muchas patologías ligadas que pueden ser problemas respiratorios problemas cardíacos problemas de estómago verdad de digestión y eso en el caso de ella no padece absolutamente de nada no toma ningún medicamento entonces no podemos meter en un bolsón solamente porque padecen un diagnóstico sino que igual que todos los demás todas las personas son diferentes que son lentos si ahí hay cierta lentitud pero depende mucho de la estimulación por eso les hablaba de la familia y les hablaba de la estimulación cuando el genetista yo le dije porque usted me dijo que ya estaba perfecta a los siete meses porque seguramente usted lo trató como que no tenía nada que sucede a veces nos dicen el diagnóstico en el embarazo y ya empezamos a predisponernos más todos los no que nos dicen que no va a ser y nosotros concluimos en que no lo va a ser y no estimulamos para que sí lo haga eso es importante que no tienen sentido del humor cuando yo leí esto yo decía no pero sí que la antonella de tierna yo le hacía una mirada y ella se tira cargajada conmigo o sea eso no es cierto decía yo y no es cierto o sea realmente ella conmigo somos muy pícaras para jugar y de repente nos estamos riendo de nada y eso está en el sentido del humor entonces es un mito también que todos son iguales como les decía que son angelitos no son angelitos cuando nosotros decimos que son angelitos les estamos quitando el derecho como persona que tiene a todo lo que una persona tiene derecho entonces no son angelitos claro que son almas muy noble pero no son angelitos que los padres son escogidos también tristemente les puedo decirte que conozco niños que no están bien cuidados que no están bien atendidos que no son estimulados y que están ahí pero no 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 realmente cómo deberían de estar eso también me lo menciona en un momento el pediatra que es muy triste ver como a veces hay niños que no están bien atendidos entonces eso que los padres somos escogidos pues claro que yo me siento escogida por ella que su alma me escogió a mí pero pero no es tan así verdad que no pueden aprender a ser independientes también eso es un mito perfectamente ahora estamos mucho más avanzado y se ha demostrado que pueden ser independientes incluso pueden vivir solos y pueden hacer muchas actividades incluso trabajar que es el último aquí y ahí les leía aquí pueden ver ahorita acaba ella de cumplir 11 años y pues yo escribí verdad porque realmente siempre repito eso en esta situación que nosotros estamos viviendo en este momento yo siento que el foco muchas veces de muchas personas y yo comprendo verdad porque es una situación muy difícil está en la tragedia y creo que algo importante es que no podemos dejar de vivir y que por eso yo digo que antonella es mi pueblo a tierra todos los días me da motivo para sonreír nunca está sola tiene sus muñecos no se aburren y con este ejemplo definitivamente o sea ella cumple años todos los días si nosotros le damos un pudín le pone una candela y cantamos el feliz cumpleaños si le damos un pudín le pone una candela y cantamos el feliz cumpleaños o sea incluso a la roja o sea una cosa impresionante y a cumpleaños todos los días y que felicidad esa inocencia esa felicidad con tampoco para mí es maravillosa es una lección de vida ahorita yo te invito que cierres tus ojos y respires profundo respira profundo y piensa y siente y describe en tu mente dos cosas por las que estás agradecido hoy el agradecimiento es la memoria del corazón y es muy importante recordar lo que tenemos no lo que no tenemos respira profundo y piensa en dos cosas por las que estés agradecido yo te quiero contar que yo agradezco la vida por la bendición de antonella por los retos que ella me pone las enseñanzas que me da día a día ella me mantiene motivada me siento útil y me siento viva yo agradezco muchísimo por eso en terapia floral el doctor pack es el que la descubre dice que nosotros venimos que nuestra alma viene a la vida a vivir una lección a aprender una lección a desarrollar una vocación y hacer un camino para mí la lección de antonella es soltar el control y la posesividad muchas veces las personas queremos controlar las situaciones controlar a las personas controlar y ella me viene a enseñar que soltando el control y la posesividad aceptando de manera incondicional la individualidad de los otros aprendiendo a ser libre y auténtica se vive en el amor esa es la lección que antonella tiene para ella y para mí y creo que para todos a todos los que estamos alrededor de ella su vocación ella es una artista ella baila canta actúa pero pienso que su principal vocación es desde su felicidad dar felicidad a otros y su camino creo que antonella lo encontrará por ella misma con las herramientas y experiencias que su familia le brinde hoy quiero dar las gracias por esta gran oportunidad yo abrí hace poco esa página porque para mí es importante compartir esta experiencia sin miedo a ser diferente y dice sin miedo a ser diferente porque al final todos somos diferentes espero que esta experiencia que esta exposición sea para ustedes útil importante que los puedan inspirar y que sepan que dentro de los retos y de esa diferencia no nos encasillemos en un diagnóstico sino que veamos a la persona con esas capacidades esas cualidades que solamente ella tiene porque todos traen talentos que Dios nos ha dado todos somos especiales y venimos con un compromiso de desarrollarlo que dejemos que dejemos de ver el diagnóstico y veamos esa belleza que hay en esa persona en esa niña en mi caso que es la mariposa de mi jardín esa es mi invitación hoy y que destaquemos como mamá en los niños y las niñas esas cosas maravillosas que muchas veces dejamos de ver porque lo que estamos viendo es lo que queremos que sea porque como les decía queremos controlar o queremos que ese hijo y esa hija se parezca a nosotros queremos que sea diferente y creo que el mayor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es la aceptación y el amor incondicional esa es mi lección de hoy esa es la lección que Antonella me ha enseñado y me ha servido no solamente con ella me ha servido también para ser más compasiva con los demás más comprensiva y creer que desde el amor podemos transformar que desde el amor la persona se sensibiliza y al sentirse querida y aceptada se transforma para bien el amor ese es mi mensaje ya finalizando esta presentación entonces me siento muy muy agradecida por estar aquí hoy muchísimas muchísimas gracias Marisol Selva desde Nicaragua que mensaje tan poderoso que bonita manera de llevarnos a través de tu historia y conectarnos con esas ideas y con esas experiencias que nos sirven a todos porque como tú decías somos todos diferentes somos todos especiales y desde tu cuenta que quiero invitar a todos a que la sigan sin miedo a ser diferente nos podremos dar cuenta de muchas cosas Marisol escuché y solo puedo darle gracias a Dios por este tiempo contigo darle gracias a Antonella por ser la mariposa de tu jardín y por poner todo lo que has compartido en tu corazón para nosotros también entiendo firmemente que Antonella ha sido bendecida con una familia muy hermosa que ha sabido responder a ella a sus necesidades y ustedes al mismo tiempo han podido aprender lo que tal vez en 11 años atrás no sabían viviendo junto a ella gracias de verdad por abrirte por contarnos y decir a los oyentes que seguro se estarán preguntando que a lo largo de toda tu exposición mencionabas flores hablabas de flores como les decía Marisol es justamente terapeuta floral sistémica y a través de esta historia con su hija Antonella me contaba antes de iniciar la conferencia que Antonella no ha tenido que ser medicada que ella es un ejemplo vivo de el ejercicio de ella como coach y terapeuta floral sistémica y de como si funciona y no quisiera dejarte ir y cerrar la conferencia por completo sin que antes nos expliques exactamente de que se trata esta terapia floral sistémica porque nosotros aquí en República Dominicana yo personalmente es la primera vez que lo escucho y lo escucho de ti sí la terapia floral fue descubierta por el doctor Bach que era médico y era homeopatán pero él decía que algo hacía falta porque el médico generalmente ve a la persona como órganos independientes la terapia floral te ve como un todo por eso hablamos de sistémica porque también somos un solo sistema entonces él descubre deja la medicina y se va al bosque y descubre la vibración de 38 flores que trabajan estados emocionales son estados emocionales que están en desequilibrio y que provocan síntomas por ejemplo tenemos Mimulus es una flor que la damos para el miedo esa persona que tiene un miedo desmedido y que no lo puede controlar que a veces nosotros decimos pero porque tenés miedo pero la persona lo siente y no lo puede controlar entonces hay una flor para ese miedo que probablemente te puede estar generando insomnio te puede estar generando ansiedad te puede estar generando dolor de cabeza o incluso el hecho de aislar por temor entonces al tomar Mimulus ¿qué pasa? esa emoción se equilibra y tu siento más físico desaparece él dice su teoría está basada en que tu personalidad que es tu ego está en contradicción con lo que quiere tu alma porque el alma es sabia pero a veces somos duros a través de la personalidad del ego nuestra intuición que es el mensaje que nuestra alma nos da nos dice que pero no vos querés ir por otro lado ¿verdad? entonces cuando hay esa contradicción vienen esas emociones a desequilibrarse y vienen los síntomas físicos yo te puedo decir como testimonio Antonella yo la he manejado solamente prácticamente con terapia floral y en la clínica yo veo como las personas se transforman incluso ya con tratamientos para síntomas específicos que no los han podido controlar y cuando descubrimos cuál es su origen que puede haber incluso un trauma en la niñez y lo podemos trabajar cuando descubrimos qué es lo que le está pasando esa persona mejora es una cosa impresionante es vibracional es natural y sí funciona y yo sé que mucha gente conectará con esto porque aquí somos mucho de plantas y de flores y de árboles somos naturaleza y vemos como hay gente que se levanta con rutina de hablarle a sus flores de sentirse muy bien cuando cuando les regalan una nueva flor yo por ejemplo tengo una unas orquídeas allá afuera que nunca habíamos tenido flores en ellas y contamos 15 botones y aquí en mi casa hay una fiesta por ese acontecimiento hay una fiesta y le pasamos por el agua y le decimos que linda estás y que bella te ves y dónde te pongo para que el sol te ve con amor y no y podamos disfrutar ese paisaje tan hermoso de esa orquídea si alguien se siente conectado con esto y quiere abordar el tema contigo directamente lo hacen a través de la cuenta sin miedo a ser diferente también claro, perfectamente y algo que quería destacar es que también funciona con los animales y con las plantas porque son seres vivos y es una terapia vibracional no es igual que los tés yo te puedo decir que tomas un té de manzanilla un té de menta para la digestión es diferente porque el té trabaja a nivel físico y la terapia floral las esencias son preparadas especialmente para trabajar la emoción yo he tratado tuve el testimonio de un perro de una amiga que es su compañero y lo operaron de emergencia el perro quedó muy triste deprimido porque por todos los dolores y la operación y ella también entonces le di a los dos y los dos se recuperaron mira que es testimonio más maravilloso que hermoso y esto lo hacen ustedes como terapeutas florales no es que yo puedo tomar una flor y empezar a inventar esto lo hacen personas que saben no, es mí sí, sí hay sistemas especiales no las podemos elaborar nosotros sí tienen una preparación muy especial muy específica para eso entonces ya saben que ahí va a estar Marisol Selva muy atenta sin miedo a ser diferente yo quiero despedirte agradeciéndote a ti Marisol y me extiendes el abrazo Antonella también bien, dile que aquí en República Dominicana alguien se contagió con su sonrisa agradecele de mi parte y quiero irme con cuatro ideas que escribí mientras hablabas estoy segura que a todas las familias que nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube les va a servir entendiendo que todos somos diferentes especiales no importa si tu hijo tiene o no una condición especial es que lo que dijiste nos sirve a todos lo primero es la ignorancia nos hace sufrir de manera anticipada vamos a informarnos de todo porque la ignorancia nos hace sufrir de manera anticipada lo cual estoy muy de acuerdo dos donde pones tu atención está tu energía es algo que yo digo muchísimo y cada vez que vienen familias madres y padres a contarme algo que está pasando en su casa y solamente están hablando de esa actitud de ese reproche y que sí está siendo posible al margen de esto entonces cambia tu foco donde está tu atención está tu energía cuando haces ese cambio de energía ese cambio de foco es impresionante como lo demás cambia así y la última que me encantó es que los diagnósticos no definen a nuestros hijos sea cual sea el diagnóstico que hayas recibido eso no define a tu hijo y eso tampoco te define a ti como mamá o como papá exactamente me quedo con esos aprendizajes de esta experiencia bueno muchísimas gracias gracias a ti gracias a ti por acompañarnos soy Marisol Selva desde Nicaragua coach terapeuta floral sistémica practitioner de PNL de programación neurolingüística meta trainer que nos cuenta todo lo que vives experiencias retos aprendizajes siendo la madre de Antonella una niña con síndrome de Down con una sonrisa llena llena de luz gracias Marisol si tú fueras a cerrar esta conferencia con una canción que canción te gustaría escuchar me gustaría Rosa y Miel de Rosario Flores esa es una canción que la cantaba desde la panza ay que lindo recuerdo para ella sí y siempre me encanta esa emoción que tenía ya de conocerla pues vamos a escuchar a Rosario Flores con este tema para cerrar este encuentro en conferencias en la radio en Madre SOS Radio gracias de nuevo Marisol y hasta la próxima abrazos gracias 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 gracias